Viva México lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Viva México lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Viva the red, viva the green, viva the white Viva the if you do not pay your bills and you won't sleep at night Watch what you say, try not to speak, they didn't fight No matter whatever you're trying to do, they'd be really a lie I never cared what they said about me, my mama no told me to never tell me No, I don't mind that they're ignoring me, I think it's funny they're trying to compete I never said that I was at the top, you were the one talking, it was a lie Yo people working and we never stop, we just be waiting for new shit to drop I've been working on myself like here we go You've been thinking way too much like let it go I'll be floating off, oh baby yeah watch me flow Now watch me stroke Viva Mexico, lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Viva Mexico, lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Viva the red, viva the green, viva the white Viva the if you do not pay your bills and you won't sleep at night Watch what you say, try not to speak, they didn't fight No matter whatever you try to do, they be ready to lie Aquí me tocó vivir, aquí me tocó crecer En la tierra del nopal, de la frontera DJ Tierra del maíz, si no hay feria no hay poder Donde si hablas de más, quizá nadie te vuelva a ver Es un desmadre el que anda por las calles Yo ando en el estudio, reviento las bases Con la bendición de mis padres Sigo en esto y no pienso pararle Hago lo que quiero sin rendir cuentas a nadie Leal con los leales, ando en los míos, el karma hace su jale Viva Mexico, lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Viva Mexico, lindo y bandido, aquí muchos fácil no lo han tenido En este bordo algunos se quedan estancados y su esperanza se ha ido Land of the red, land of the green, land of the white Land of the if you do not pay your doors and you won't sleep at night Watch what you say, try not to speak, but ready to fight No matter what if I keep trying to do, they be ready to lie Find your boys Gracias por ver el video.